Cierre muy positivo para el IBEX 35, el selectivo español ha subido un 1,46% y ha recuperado por la mínima el nivel psicológico de los 9.000 puntos, lo que le permite mirar hacia esos máximos anuales situados en 9.300 enteros. Por valores, las acciones asociadas al turismo, junto a la banca y también a Repsol, que se ha beneficiado de un precio del petróleo Brem cerca de 80 dólares, han sido los más alcistas dentro del selectivo, en una jornada en la que las bolsas europeas han subido de forma más moderada, tras descontar el resultado de las elecciones en Alemania, donde se han impuesto por la mínima los socialdemócratas. Los analistas anticipan un gobierno de coalición, pero que tardará un tiempo en formarse. Además, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha comentado que la inflación seguirá subiendo este otoño, por encima del actual 3%, pero que se irá disipando en los próximos meses, a lo largo de 2022, conforme vayan cediendo los efectos temporales que están impulsando los precios en estos momentos. Por tanto, muy buen inicio de semana para el IBEX 35. Veremos si es capaz de acercarse a esos máximos anuales que tiene 9.300 puntos. Gracias por ver el video.